Aquí va a estar todo lo gordo Te digo yo donde está todo lo gordo Acción Meca, meca, meca Bienvenidos a otro episodio de mi tiempo libre Chicos, chicas, estamos en Nabelgas Pues tenemos una ilusión y unas ganas de ir a encontrar oro ahora mismo que flipáis, estamos... Sí, sobre todo estáis aquí sentados Bueno, como el otro día me cedé poco con Sergio voy a cerrarme hoy un poco más A ver, ¿quieres hacer el caballito de palo? Estamos en la zona, en la zona que ya conoceréis de otros episodios y bueno, vamos a ver si tenemos la misma suerte que las otras veces ¡Nos vamos, chavales! Bueno, chicos, pues como podéis ver estamos aquí haciendo un agujero para procesar la grava luego os mostraré un poco la la esclusa que ya está colocada vamos a ver si somos capaces de quitar la parte de arriba que es lo más gordo y lo que nunca tiene material para procesar y llegamos a la grava más fina que es donde se concentra el oro justo detrás de estas piedras creemos que puede estar concentrado el oro ya que las partículas más pesadas se depositan aquí vamos a ver si sacamos algo de material Bueno, a ver, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Bien, bien, bien como los niños pequeños Ver no se ve nada ahora ya veremos a ver en la limpieza Bueno, ¿qué le querías decir a Vane? Aprovecha la ocasión Solo dos cosas Equinox 800 Coge de allí Oye Para, para ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro, chavales! ¡Míralo! ¡Vamos! Y hay que grabarlo con el móvil porque es tan pequeña que no nos lo acercamos pero eso es oro, chavales Creo que no vamos a ir a limpiar nada Vamos a seguir cavando allí otro poco ¿Oro? A ver si se puede ver Sí, se ve bien Oro Oro ¿Y dónde está la otra? Oro Bueno, vamos a lavar porque está aquí metida justo ahí Y por aquí no se ve Hay que lavar, tío ¡Vaya guay! Al fondo ¿Quién? ¿Quién más por ahí? Nada, la otra pequeñina ya caería Lupa Ahora sí, chavales Tenemos efecto lupa ¡Joder! ¡Qué guay! Y eso sin limpiar Bueno, chicos, ya estamos aquí en la limpieza de las y le dice ¡Boss! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Boss, man! Y ya tengo el móvil en la mano para poder mostraros Las pepitillas Las pepitillas ¿Dónde están? Ya no la enfoco ni con el... ¡Ah, hostia, hostia! Ahí, 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 ahí Ahí le has dado A ver ¿Y dónde está la otra? ¿Es eso? Sí Puede ser eso Bueno, chicos Pues... Comenzamos la limpieza Había otra que ya se había caído Seguramente Yo creo que va a haber más Si se quedaron esas ahí ¿Por qué no va a haber más? Mira, mira... ¡Ahí, ahí! Es algo que te iba a decir yo ¿O no? Sí, sí, sí Para atrapar todas las... Partículas La otra Que tengo yo que te digo Que la compras en los chinos, tío Es... Viene como... Como si fuera una... Una alfombra Y... ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Titiri! ¡Meca, chaval! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El pepitón del día! Ahí está ¿La has cogido esa ya? No, está ahí ¿Quieres sacarla ya? No, no, no... Acá va Al final se fue para... Se fue para... Para abajo Ya está Aquí va a estar todo lo gordo Te digo yo donde está todo lo gordo ¡Hostia! ¡Me co... Chaval, vaya el asca! ¡Hay que volver ahí! ¡La madre que me parió! ¡Hay que volver ahí! ¡Hostia! Ya bajemos abajo Mirad esto Hay que coger el móvil Espera, desde aquí Acabo de flipar cuando apareció Madre mía, chaval Mirad, eh Vaya cacho pepitón, chaval Mirad Vaya pasote, chaval Bueno, pues nada Como habíamos sacado unas lasquitas ahí en el agujero Lo profundizamos más y lo hicimos más grande Y entonces estamos con el segundo lavado de... De la esclusa A ver si hay manera Bueno, ya os adelanto Que en el... Que en el lavado Ya había visto esa pequeña pepita que veis ahí dentro Y la cogí y la metí en el frasco Así que nada Ya tienes tu pepita de Nabel ¡Ya tengo una pepitilla ahí para mí! ¡Ay, mi cintura! Ahora en cuanto acabe... Gus, de... De limpiar esta batea Recogemos Bueno chicos, aquí tenemos a Gustavo bateando por primera vez el concentrado De una limpieza de la esclusa Una esclusa... Y estamos seguros, seguros, seguros de que hay oro ¿Verdad o mentira? Verdad, verdad, verdad Es verdad, es verdad Tiene que haber oro seguro Vamos a coger un poco de agua Para que sienta abajo, ¿no? Sí Y luego nada, lo pones inclinado hacia adelante Lo llevas hacia los rifles, que se llaman Y... Mira, tú coges... Lo llevas ahí Exactamente ahí Entonces vas metiendo y sacando Metiendo... O hacia arriba, mira, si a veces así También se lo lleva Sin hacerlo muy bestia Cuando ves que se está yendo lo de arriba Que se te quedan ya las piedras gordas Metes un poco de agua y lo vuelves a colocar Para... Para asegurar que el oro siempre va a estar en el centro de la batea abajo Y que no se vaya a ir, ¿entiendes? Claro, eso te más pesa, ¿no? Claro Nada, ahora favorece Ayúdale sacando tú las piedras más gordas Vete sacándolas a mano Y así vas ayudando tú a que lo último Porque al final es lo último del concentrado Estas piedras así más gordas, te ayudo yo, venga Las lavas bien Ahí, ahí, vas cogiendo la técnica del bateador Vasco, 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 vasco Y ahí... Mira, 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 mira Sí, eso es lo que te decía yo Ya tiene que haber oro ahí Mira, ahora vacías un poco Y vas moviendo, toma Lo que pasa es que tiene mucha piedra todavía Pero bueno... Ah, mira, sí Ahí apareció la primera... Las cagús Apártala No, mira, tienes que coger Eso la dejas así No, bueno Se te fue, mira Es que mira, te voy a enseñar cómo se coge Lo dejas ahí, ¿no? Sí Lo secas, secas el dedo muy bien al neopreno Y le das, entonces te va a quedar apegado Exacto Exacto Ah, compañero Espera, eh Un segundito Ahí Ya está, a ver si bajó Sí Ya está aquí dentro Mira dónde hay otra, ¿ves ahí? Sí, sí Ahí hay oro Bueno, chavales, que saquéis mucho oro Hasta la próxima Nada, media hora más Bueno, a ver si en media hora sacáis el pepitón Lo tengo clarísimo Lo que vamos es a darnos una hostia, pero de las curiosas Vaya Oh, qué guapo, tío Mira Mira qué bonito Tomas falsas, falsas, falsas Cabrón Para la del otro día Bueno, 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 bueno Ya te estás calentando, te la voy a quitar Pero bueno, una cosa que se me olvidaba de deciros que es muy importante Es que os paséis por aquí, por el canal de mi amigo Gustavo Todavía no tiene nada de contenido Pero... Cachorro loco, acordaros Vamos a hacer un episodio de... ¿De qué? ¿De qué la hacemos? Vamos, va a ser de risa generalmente el canal, ¿no? Venga, pues nos hacemos una parodia Una parodia que ya veréis que os vais a morir de la risa ¿Aceptamos sugerencias? ¿De qué queréis que sea la parodia? Dejarlo ahí en los comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis? De cualquier cosa De cualquier cosa vale la parodia Meca, 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 se me olvidaba Si queréis suscribiros a mi canal Podéis hacerlo directamente pinchando en suscribirse O podéis hacerlo directamente desde esta bola Una vez suscrito a mi canal, lo que es totalmente gratuito No olvides activar la campanita De esta manera estaréis informados de todos los vídeos nuevos Y también de todos los sorteos Millones de gracias a todos por acompañarme en mis aventuras Y por formar parte de mi tiempo libre Un saludo a todos chicos Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!